¿Qué tal, queridos amigos míos? Les saluda con el cariño de siempre su servidor y amigo, Justo Verdad. Hoy me encuentro en un estado de estupor, ante lo que yo considero un tema del todo inane, prescindible. De ahí mi incomprensión por la ola de mofas y descalificaciones que han desatado las candidaturas de personajes populares para ocupar alcaldías. Todos conocemos a estas personas y concordamos en que se tratan de ciudadanos sin mácula y con una trayectoria intachable. ¿Por qué entonces rasgarse las vestiduras y llenarse la cabeza de ceniza por las candidaturas de Lagrimita, Kiko y Cuauhtémoc Blanco? Que no, que los partidos al no contar con dignos representantes o por tener en sus filas a políticos, desprestigiados, conocidos por cínicos, corruptos, ladrones e ineptos, recurren desesperadamente en busca de votos. Y pregunto, ¿y qué quieren que hagan? Pues eso, buscar a gente famosa para sumar más votos. El que un payaso sea Edil de Guadalajara, yo no lo veo para nada reprobable o descabellado. ¿O me van ustedes a decir que algunos de nuestros más preclaros funcionarios de hoy y de antaño no hacían lo mismo que don Lagrimita? ¿Cierto o no? Pues solo les faltaba la nariz roja porque el atavío ya lo traían. Presidentes, gabinetes, diputados, senadores, gobernadores, magistrados, siempre han sido unos payasos. Tanto que han sido fuente de inspiración, de tanto payaso y de tanto comiquete de quinta que existe. ¿O ya no se acuerdan ustedes del come si te vas que le dijo Fox a Fidel Castro? ¿O del y yo por qué? ¿No acudió este personaje con botas a una recepción que era estrictamente de etiqueta? ¿Cómo evitar y quitarles lo corriente y lo terriblemente maleducados que han sido algunos de nuestros mandatarios? ¿Qué me dicen ustedes del gobernador de Chiapas que abofeteó a un empleado? ¿No es eso lo que hacen los payasos? Ínclitos, amigos míos, seamos positivos. ¿No sería genial y digno de aplauso que el alcalde de Guadalajara hiciera animalitos con globos de colores mientras da su informe de labores? Nada más les faltan los zapatotes y que diga y diche una che y diche do che. O que diga que hay pasitos tan cortitos con tamaño, zapatotes. ¿Verdad que sí? O que en las juntas de ayuntamiento hicieran rutinas cómicas con Costel, su payaso hijo. Sería un éxito, hombre. ¿Y qué decir de don Cuauhtémoc Blanco, futbolista de todos mis respetos y admiración? Saldría a trabajar como Edil, como sale a la cancha, a darlo todo. A insultar al árbitro, que en este caso sería función pública. O a dar de cabezazos a los ineptos. Imagínense ustedes, cada vez que don Cuauhtémoc inaugurara una obra pública, hiciera su icónica postura para celebrar lo acertado de su gestión. No, hombre. Las entrevistas banqueteras que haría, distarían mucho de las que hacen nuestros actuales próceres. O serían mucho más coloquiales y disfrutaríamos enormidades oírlo decir pexi en lugar de pepsi. Porque es difícil, es difícil esa palabra. No todo el mundo puede decir pepsi. Y aunque Kiko no está debidamente postulado para contender por la alcaldía de Querétaro, también sería una delicia verlo entrar al congreso local y gritarles a todos los funcionarios corruptos, ¡Chusma! 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 Acción que me parece ser el sueño colectivo de muchos ciudadanos. Al paso que vamos, viendo que la caballada está flaca, pues es de esperarse que también lancen a la Chupitos para diputada o al Vítor para jefe de gobierno del Distrito Federal. Fíjense, si el CENTE calificó a doña Carmelita Salinas como representante de la cultura, ¿qué nos extraña o por qué nos asustamos? Como ven, conspicuos amigos míos, no hay nada censurable en que ciertos partidos en busca de votos recurran a estos artistas y deportistas de altos niveles, que son además orgullo de nuestro país. Que no, que ese es un recurso barato, que recurran a todas estas artimañas por su desprestigio ganado a pulso. No se vale, no se vale. ¿Y? Pregunto, caramba, ¿y? O me van ustedes a decir que la caída del sistema, la repartición de tarjetas oriana, o entregar el petróleo a los extranjeros, no son recursos, iba a decir baratos, pero nos salieron como lumbre. Son recursos que algunas personas calificarían como poco éticas, porque legales son, como fue legal devolverle los millones y la exoneración del hermano del presidente Salinas, como legal fue el montaje televisivo de la detención de la francesita esta secuestradora, o la cancelación del tren rápido México-Querétaro. ¿Qué decir de las declaraciones incompletas patrimoniales de Miguel Ángel Mancera? Que preocupado por la salud y el bienestar de todos nosotros los ciudadanos, hasta nos quitó la sal de todos los restaurantes. ¡Qué detalle tan bonito, verdad! Preocuparse por nuestra salud. Ante todo esto, ¿creen ustedes prioritario y digno de atención las candidaturas de estas celebridades? ¿Verdad que no? Siempre hemos tenido payasos, fantoches y ladrones en altos puestos públicos que no hayan salido con la nariz roja o con la cara pintada, pues no es relevante, mis ínclitos amigos. Es por eso que los invito a detener este tsunami de burlas y señalamientos que circulan de manera maliciosa en las mal llamadas redes sociales. Los conmino a que voten por estos ilustres mexicanos y con esta petición y reflexión se despide de ustedes su servidor y amigo Justo Verdad. Permiso. Es el momento de mantener la ecuanividad porque el que se enoja pierde.